El siglo XXI demanda cada vez más de la educación. Necesitamos más tiempo, pero ¿más tiempo para qué? Es una oportunidad para tener mejor tiempo escolar y ese mejor tiempo escolar se traduce en mejores propuestas de aprendizaje. Siempre todo lo que implica más posibilidades para los chicos es bienvenido. Cuando fui para Integral aprendí a respetar más mis horarios y a poder hacer mis actividades. Con más eficacia, se torna protagonista de su propia historia. Los talleres que eligió mi grupo fueron lenguaje de señas y arte. Está bueno porque los estimula. Me parece fabuloso de tener en cuenta la opinión de ellos. Hoy día la institución no se circunscribe solamente las cuatro paredes, como se dice, sino que también trabajamos con la familia a través de talleres. Con una solución integral para los estudiantes, donde 8 de cada 10 abandonaban antes de terminar. Una nueva propuesta pedagógica con jornadas de ocho horas diarias, acompañamiento, talleres optativos, tutorías para los estudiantes, tres comidas diarias, permanencia en el centro y capacitación y formación para docentes y equipos directivos. Y además de las ocho horas de permanencia en la institución, tenemos los laboratorios, que son espacios creativos que llegan a intensificar de una manera significativa los conocimientos. Quiero mucho terminar los estudos, hacer mi facultad, y sé que eso es un gran paso. Puedo comenzar una vida que mi familia no podía tener. Cuando eres negro, pobre y joven, la única arma es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!